Mi siguiente invitada es Elisa Suárez, ella es presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE. Y antes que nada, pues felicidades a los apedianos por la designación de Marta Lewis de Cardoce, como pues la figura del año y acreedora de la medalla Vicente Pascual de este 2021, 2020. Sí, buenos días. Nos sentimos súper, súper orgullosos. Esa designación va a ser, el acto lo vamos a tener el próximo 22, es un evento que se transmite a través de la red YouTube de APEDE para todos los que quieran vernos y por supuesto para todos los apedianos. Así que súper honrados, súper contentos con esta designación. Quiero comentarte que además es la primera vez que esta medalla se le otorga a una dama, así que extra contentos por eso. Bueno, Elisa, temas importantes, pues ustedes en cierto punto han criticado ese paso adelante y ese paso atrás que parece ser la política de reapertura del gobierno. Además, bueno, una actividad económica que en un porcentaje altísimo está o paralizada o en buen modo de decrecimiento. Bueno, más que crítica, mira, nosotros desde el día 1 APEDE ha participado en las mesas a las que nos han convocado tratando de poner sobre ellas resultados, respuestas, propuestas, igual que otros gremios del sector privado, porque hemos tenido en estos últimos meses, porque solamente han sido estos últimos dos meses y medio, creo que no llegamos a tres, en que hemos podido tener este acercamiento directo con los tomadores de decisión, con el ministro de Comercio e Industria, que ha sido uno de nuestros grandes paladines, y con el ministro Alexander, con las autoridades de salud, con el ministro de Trabajo y con el propio presidente de la República. Pero dentro de esas reuniones que supuestamente debemos hacer, y son estratégicas y son importantes, que en las que nosotros ponemos procesos de reapertura, qué estamos haciendo las empresas para seguir los principios de bioseguridad y que nos permitieran ir abriendo las actividades, las decisiones siempre las ha tomado el Ejecutivo, pero fundamentalmente las han tomado las autoridades de salud. Y nosotros hemos reiterado que una cosa no puede ir desligada de la otra. Las decisiones en este momento que tienen que ver con salud y que son supremamente importantes y que nos han demostrado que hemos bajado los números, el mejor de los números, la mejor muestra es la disminución sustancial de la letalidad. Yo creo que es un número maravilloso que usamos poco, pero que es muy importante. Una cosa es que evidentemente al ir abriendo actividades se iban a subir un poco los contagios, pero lo fundamental es que el tema de la letalidad vaya disminuyendo porque ahora estamos dando profilácticos, porque ahora estamos dando el mejor seguimiento, etcétera, etcétera. Pero dentro entonces ahora de las cosas que deben ser prioritarias, ¿qué se encuentran? Estamos terminando de abrir actividades económicas que han estado cerradas ya no 5 ni 6, ya casi 7 meses. Actividades importantísimas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el sector turismo. El sector turismo fue reabierto este 12. Ya conocíamos hace como un mes, más o menos, un mes y medio, nos habían dicho una fecha en que se iban a reabrir estas actividades con hoteles y una serie de cosas. Pero para que tú puedas hacer esa actividad, tú requieres actividades conexas. Por ejemplo, ustedes nos han dicho que nosotros en los hoteles, pues, uno de los atractivos es tener los casinos abiertos para los clientes. Perfecto, vamos a decir que es cierto. Pero ¿y qué pasa con los hoteles en las playas? ¿Cuál es el principal atractivo en Panamá? Sí, la playa. ¿Cómo abrirlos? Con orden, como se debe hacer, poniendo reglas y estructurándolos. Porque esas actividades turísticas comenzaron a vender paquetes, apenas se enteraron cuándo iban a abrir. Pero tú le dices ahora a un hotel de playa que no puede abrir porque no puede ir el turista a la playa. Me parece muy bien que el presidente ayer haya solicitado que se revise eso. Pero, señores, las decisiones no pueden seguir siendo tomadas unilateralmente. Esto tiene que ser un proceso en el que todos los actores participen. Nosotros ya no podemos seguir tomando decisiones únicas y exclusivamente desde el tema salud. Es muy importante. Pero hay un tema fundamental del que siempre hemos hablado. En este momento ya estamos en un proceso que tenemos que hablar de reactivación. Porque ni la pobreza, ni el hambre, ni la falta de empleo son asintomáticos. Eso sí se siente, y se siente duro. Y se va a sentir muy fuerte si no tomamos las medidas que requerimos. Por eso, el llamado en nuestro comunicado de APD a la coherencia, a que nos permitan seguir ayudando, a que nos permitan seguir poniendo sobre la mesa ideas. Pero, sobre todo, por favor, utilicemos cifras, utilicemos situaciones reales. Nosotros las buscamos, las encontramos, las bajamos de internet, hacemos llamadas, consultamos con los pares en otros países, entendemos cómo ellos hacen reaperturas, por ejemplo, en sus playas, sabemos cuáles son los protocolos. Hacemos esa parte científica, estadística, pero no digamos que no la apertura de actividades, porque a Panamá se le acabó el tiempo. Entonces yo quisiera que nosotros entendiéramos que aquí lo que estamos es para ayudar, para colaborar, pero que sí requerimos coherencia, sensatez, un sentido lógico y un sentido científico de las reaperturas. El caso del turismo es un caso, pero que debemos extrapolar este tipo de decisiones a cualquier otra actividad económica. Y una que está pasando muy importante, y tú disculpa que te lo diga así rapidito, pero son tantos los temas, es la discrecionalidad que están teniendo en este momento, sobre todo los funcionarios de salud en todo el país, de cualquier nivel, para decidir qué empresa abre o qué empresa no abre. Tenemos una cantidad de casos reportados y esto no puede seguir pasando. Nosotros, por eso, queremos seguirnos reuniendo y comentando y haciendo una mesa estratégica, una mesa de resolución de conflictos, que funcione realmente donde se encuentren los cuellos de botellas que estén afectando lo que en este momento priva para todos los ciudadanos, para el país, y es la reactivación. ¿Para qué? Para que paguemos impuestos, señores, para que haya más trabajo, paguemos impuestos y los programas de salud se puedan seguir dando y sigamos manteniendo estas tasas de letalidad, gracias a Dios, cada vez más bajas en Panamá. Elisa, el sector inmobiliario, ¿cómo ves o cómo se especula que se da la recuperación? Y sobre todo, pues, ¿cómo salir de ese stock tan grande de viviendas que se tienen sin vender? Bueno, le comento que el sector que yo represento, que es el de vivienda, ha estado muy, muy impactado y quiero decirle que la reactivación ha sido mucho más lenta de lo que nosotros esperábamos. Sabíamos que iba a ser lenta, de hecho, en muchas entrevistas hace varios meses ya habíamos estado poniendo sobre la mesa que entre más demoráramos los procesos de reapertura, más difícil sería la recuperación. Esto nos lo demuestra la reactivación de los contratos. Hemos reactivado una cantidad mínima, llegamos casi al 20% o menos de contratos reactivados en el sector construcción. Eso es un peso muy grande para la economía del país porque, como usted sabe, o como deben conocer nuestros oyentes, el sector construcción es uno de los que más empleo genera en el país. Si nosotros no logramos reactivar nuestros contratos, no podemos continuar haciendo proyectos, tenemos un gran problema. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Bueno, una serie de propuestas, de ideas que podrían ayudar. La banca va a ser indispensable para la reactivación del sector, no solo con el tema de los préstamos interinos para capital de trabajo que vamos a estar requiriendo para reactivar mucho de nuestros proyectos, sino también para nuestros clientes. ¿Qué vamos a hacer con nuestros clientes? ¿Cómo los vamos a apoyar ahora en este momento en que posiblemente han perdido su trabajo? Tenemos que ser muy conscientes de que también tenemos un inventario que venía causado por problemas de hace más de dos y tres años. Esto no es un problema nuevo. Ya el sector estaba impactado y, bueno, llega el COVID con las consecuencias que todos conocemos. La reapertura ha sido lenta. Sí les puedo decir un dato muy interesante y muy importante. Cuando se nos dijo que teníamos obligatoriamente que hacer las pruebas de hisopados y dijimos, ¿pero por qué somos los únicos? Bueno, pero lo hemos hecho, mire, disciplinadamente lo hemos hecho y puedo decirle por los propios números que nos han dado las autoridades de salud y las autoridades de la IG y las estadísticas que lleva el Ministerio de Trabajo, que los contagios en el sector construcción de reactivados es mínimo, no llegamos al 1%. ¿Y qué pasa cuando los detectamos? Inmediatamente se entra al sistema, son mandados a sus casas y se le da todo el seguimiento y el protocolo que están haciendo las autoridades de salud. Lo que no puede seguir pasando, y fíjense lo que le voy a decir, con el mayor respeto porque entiendo la preocupación, pero las decisiones ya no pueden ser unilaterales desde el aspecto salud. En este momento las decisiones tienen que ser decisiones de Estado a nivel económico, de salud y social, donde todos los actores estemos incluidos. No puede ser una decisión unilateral en las autoridades de salud, y menos aún en las provincias o en las regiones, donde además se ha vuelto una situación de interpretación de un funcionario que decide si una actividad económica abre o no, aunque esté cumpliendo con las reglamentaciones y tenemos casos que podemos compartir con mucho gusto con las autoridades. Así es, Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD.